Es el flowcito en el micro, desde la 054 El flowcito dice, me he enamorado a tu lado niña hermosa Tu eres especial, tu eres un ángel que no dejaré de amar Estaré contigo toda una vida, quiero confesarte Que estoy aquí para cuidarte, valorarte Te necesito de noche y de día, estar contigo es más que extraordinario De sueño, diciendo al flowcito te extraño Hay amor cuando te amo, la vida es una y quiero vivirla junto a ti Prometo nunca hacerte daño, cuidarte y amarte por el resto de los años Amor, a ti me acostumbré y solo en tus brazos moriré tan solo con un beso Me llevas a volar al cielo, bésame en exceso Tu eres el aliento y el sustento de mis días Eres tu mi vida, mi gran amor, te quiero solamente para mi Tu me haces volar, poder escapar, de la mano llevarte Hasta el cielo llegar, la luna alcanzar y por siempre abrazarte Yo pensaba que no iba a encontrar el amor Otra vez mi puerta iba a tocar, vuelvo a ser feliz Ella es mi presente, ella me quiere Le doy gracias a Dios por haberte encontrado, por poder besar tus labios Ahora yo te amo cuando estoy contigo, no me importa nada Solo tú me haces cambiar y solo con un beso Me llevas a volar al cielo, bésame en exceso Me he enamorado a tu lado, princesa Eres la sonrisa de mi cara, ya no encuentro palabras para expresar Lo que siento, una conexión que alteró mi alma Te quiero, tú eres perfecta para mi Me hiciste conocer la felicidad y la tristeza Murió, la derrotamos juntos tú y yo Con la fuerza del amor, eres dueña de mi corazón Mi corazón Tú me haces volar Poder escapar De la mano llevarte Hasta el cielo llegar La luna alcanzar Y por siempre abrazarte Tú me haces volar Yo pensaba que no iba a volver a amar Que el amor era solo un juego que me iba a lastimar Tú te apareciste sin pensarlo Y tuve fuerzas para salir adelante Por ti todo lo malo se murió en un instante Cuando caí me tomaste de la mano y me dijiste estoy aquí Dejé lo malo y Dios miró mi cambio y me dio a ti como regalo Desde que te vi Me enamoré de ti Estas roles para ti Pensando en ti Escribí estas líneas para que las lleves guardadas en tu corazón Tú sabes que te amo mi amor Hago y deshago Yo quiero tenerte por siempre a mi lado Tan solo con un beso Me llevas a volar al cielo Pésame en exceso No tengo ni un peso Pero un corazón vale más que eso Mucho más Tú me haces volar Poder escapar De la mano llevarte Hasta el cielo Hasta el cielo llegar La luna alcanzar Y por siempre abrazarte Tú me haces volar F-L-O-U Pues me haces volar La luna alcanzar La luna alcanzar Y por siempre abrazarte Tú me haces volar